hola a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista de hostel tour en la que hoy vamos a conocer un poquito más sobre el programa costa más que pone en marcha costa cruceros para ello vamos a contar con la participación de jorge serrano su director comercial para españa y portugal a quien pasamos a saludar hola jorge qué tal hola a todos muchas gracias por la oportunidad que nos dais por poder estar aquí gracias a ti por acompañarnos jorge bueno cuéntanos en primer lugar cuéntanos un poquito más sobre las ventajas que tendrán las agencias que se ascriban a este programa de costa más por favor bueno gracias lo primero por la pregunta la verdad es que para nosotros es un proceso también de evolución y consideramos que en un mercado bueno e industria pues cada vez más emergente y sofisticada costa quiere aportar un valor añadido no y personalización en la estrategia comercial con las agencias de viajes independientes y de proximidad lo que nosotros llamamos pues agencias cercanas no esta propuesta de valor integrará grandes áreas de colaboración como por ejemplo son las herramientas de marketing y comunicación como puede ser la parte de incentivos y rentabilidad la parte formativa y por supuesto el servicio comercial personalizado y preferente que daremos a estas agencias de viaje bien y te pediría que nos contaras un poquito más sobre las ventajas que ofrecen los grupos de gestión a costa y en concreto en este caso a costa más sí bueno la realidad es que compartimos una visión clara de futuro no oportunidades comerciales para un mayor crecimiento no solamente en volumen sino también en propios márgenes para las agencias pertenecientes a los mismos en general nos ayudan mucho a canalizar también la comunicación que queremos hacer llegar a las agencias de viajes y en el caso de costa más en concreto pues nos permite definir conjuntamente una estrategia comercial que identifique las oportunidades para una mayor para un mayor crecimiento en volumen y rentabilidad del propio trinomio de lo que llamamos el grupo de gestión maderido costa cruceros y la agencia de viajes y vosotros jorge como uno de los proveedores expertos y de referencia en el sector que importancia dirías que tiene el aportar valor a las agencias al programa con las agencias de viajes sí la realidad es que no podemos ser abstraernos del mundo no es en la realidad en un mundo como en el actual pues ser parte del cambio con la aplicación de nuevas ideas conceptos productos servicios y prácticas con la intención de ser más útiles todavía para el incremento de productividad y competitividad esto aplica también de cara a nuestro sector de cara a costa cruceros donde lo primero que tenemos por supuesto que tener en cuenta y tener claro es conocer las necesidades y los deseos de las preferencias también de todas las agencias de viajes no un ejemplo claro por ejemplo en la innovación es la tecnología que desde costa pues la aportamos y donde buscamos muchas veces mejora en la experiencia de compra de una manera sencilla y simplificada para las agencias y hablamos ahora de la parte de innovación pero nos podemos olvidar también el compartir el conocimiento dirías que esto se trata de un ejemplo de compartir conocimiento dentro del sector para seguir creciendo bueno es un ejemplo claro efectivamente somos conscientes que compartir es crecer cambio de ideas retroalimentación es un crecimiento conjunto y esta parte de crecimiento esta parte de compartir esta parte de querer crecer conjuntamente pues siempre ha sido parte del adn de costa cruceros estupendo jorge pues llegamos hasta aquí te quiero agradecer una vez más la oportunidad que nos has dado de hablar contigo y de conocer un poquito más este proyecto que habéis puesto en marcha desde costa que seguro que los agentes de viajes lo van a agradecer sin lugar a dudas muchísimas gracias a vosotros por darnos palabra para poder expresar lo que pensamos gracias